¡Hey! ¿Qué tal gente? Yo soy Daniel, yo soy Erick, somos un par de viajes y seguimos por nuestro Eurotrip y hoy los saludamos desde una ciudad emocionante, con alma flamenca, sabor a paella y una historia fascinante. Estén obligado en Europa, en donde podrás ver la esencia de todo un país y una mezcla única que atrapa a todos los viajeros. Bienvenidos a la capital de España y no se despeguen ni un solo momento de este video porque les vamos a mostrar los mejores planes y lugares que no se pueden perder en la ciudad de Madrid. ¡Hasta la próxima! Y para el primer día de su ruta por Madrid, les recomendamos que empiecen conociendo el casco histórico de esta hermosa ciudad y el sitio ideal para empezar este recorrido es este lugar en el cual estamos, que se trata de la Plaza Mayor. La Plaza Mayor aquí en Madrid existe hace más de 400 años y este señor que ustedes ven aquí detrás mío, Felipe III, ordenó construir un lugar donde pudieron hacer las celebraciones, procesiones, mercados y hasta ejecuciones. La Plaza Mayor es una de las primeras plazas cuadradas en todo el mundo y este fue el modelo que los españoles utilizaron a la hora de la colonización en América. Esta plaza tiene una dimensión de 129 metros de ancho por 94 de largo y está rodeada por unas fachadas de edificios de tres pisos de un color que ha variado durante los años. Esta, la Plaza Mayor de Madrid, tiene nueve puertas de acceso y ustedes alrededor de toda la plaza pueden encontrar restaurantes, cafés, tiendas de souvenirs y hasta una oficina de turismo por si quieren información de qué hacer en Madrid o qué lugares visitar. La oferta gastronómica alrededor de Plaza Mayor es bastante grande, realmente uno camina alrededor y se provoca de comer todo porque todo se ve delicioso, pero hay algo que nos hemos dado cuenta que muchos restaurantes tienen en común y son los bocadillos de calamar, no los hemos probado pero nos han recomendado este lugar que se llama La Campana y está saliendo por una de las puertas de Plaza Mayor, vamos a probar qué tal, se ve muy tradicional, así que acompáñennos. Oigan, el lugar mantiene tan lleno y es tan concurrido que hay que hacer bastante fila para entrar pero si ustedes quieren hacerse en la barra pueden entrar mucho más fácil y vean, nos hemos pedido primero un bocadillo de calamar que es este, veanlo, es básicamente un sándwich con calamar frito, eso cuesta 4 euros en este lugar también una porción de tortilla española que esto es papa con huevo y un poco como de guiso, viene acompañada con un pan súper tradicional la tortilla española y aquí en España todo lo acompañan con aceitunas que son súper deliciosas, esto es muy tradicional y lo otro que queremos contarles es que comer en las barras de todos esos lugares también es súper típico aquí en Madrid y una curiosidad es que a unos pocos metros saliendo por la puerta de los cuchilleros en la calle del mismo nombre pueden encontrar este restaurante que se llama restaurante El Botín que es considerado como el más antiguo del mundo creado en 1725 y a tan solo 10 minutos de la plaza mayor van a encontrar esta la puerta del sol una plaza que fue construida en el siglo 15 y que en la antigüedad estaba rodeada por unas murallas en donde su puerta principal daba cara hacia el oriente por donde salía el sol fue por eso que el rey Carlos primero le dio su nombre puerta del sol cuando visiten esta plaza aquí van a encontrar tres puntos específicos que tienen que conocer el primero es este que tengo aquí atrás que es el kilómetro cero que es desde donde empiezan todas las carreteras españolas y el segundo punto es este el reloj de la casa del correo donde desde aquí desde 1962 se celebran los 12 campanazos y los españoles vienen aquí a despedir el año y justamente en este punto nació la tradición de comerse 12 uvas por los 12 campanazos para dar la bienvenida al año y el tercer punto es esta la estatua del oso y el madroño construida en 1967 es uno de los símbolos de la ciudad de madrid y justamente también es uno de los puntos de encuentro para gente local y otro lugar cultural que ustedes no se pueden perder dentro del centro histórico de madrid es este el palacio real el cual solía ser casa oficial del rey de españa pero hoy en día solamente se utiliza como sede de actos oficiales de la corona española se dice que este es el palacio más grande de toda europa occidental y si ustedes quieren entrar a visitarlo hay dos formas de hacerlo la primera es pagando 12 euros por persona y pueden entrar durante el día y la segunda es entrando totalmente gratis pero ojo porque hay un horario restringido para hacerlo y el horario es de 4 de la tarde a 6 de la tarde pueden entrar totalmente gratis simplemente tienen que hacer una fila eso si vengan temprano para poder entrar si ustedes quieren entrar al palacio real de forma gratuita tengan en cuenta que la última entrada es a las 5 pm pueden estar dentro del palacio hasta las 6 pero a las 5 es la última entrada así que tengan en cuenta esto para que lleguen temprano porque acabamos de ver que mucha gente le tocó irse del lugar porque no los dejaron entrar ya y perdieron el tiempo y una de las corrientes artísticas más importantes de toda españa y definitivamente el flamenco un arte que mezcla el canto la danza y la guitarra en un solo lugar y aquí en la ciudad de madrid existe el único teatro flamenco del mundo llamado el teatro flamenco de madrid y ustedes pueden vivir una experiencia que les aseguro los va a dejar sin aliento el origen del flamenco hasta el momento es desconocido pero la teoría más cercana dice que es de origen andaluz en donde el pueblo español se mezcló con la cultura musulmana y de ahí nació esta corriente artística además el flamenco es patrimonio de la humanidad y hoy queríamos vivir esa experiencia lo vamos a hacer junto a la gente de civitatis hemos reservado un espectáculo en este lugar que tengo aquí detrás mío y ya lo vamos a vivir oiga gente ustedes no se imaginan el momento tan emotivo que acabamos de vivir en este teatro de flamenco hemos visto un espectáculo impresionante en donde la danza de verdad nos hizo editar en varios momentos hasta las lágrimas se nos salieron si ustedes quieren vivir una experiencia les cuento los datos pueden reservarla por un valor de 30 euros esto nos ubica en una parte especial de teatro pero si quieren una experiencia más VIP pueden pagar 75 euros y eso les incluye a ustedes un espacio especial en la primera planta donde les dan además un cóctel de bienvenida hay dos espectáculos todos los días el de las 6 de la tarde y el de las 8 de la noche nosotros les vamos a dejar en la descripción de este vídeo el link para que corran y hagan su reserva y vivan este show de flamenco con civitatis nos han dicho que aquí en madrid hay muchos lugares en donde por tomarte una cerveza o una bebida te brindan una tapa así que fuimos en búsqueda de uno de estos lugares y hemos encontrado un lugar aquí que se llama lava pies en donde hay justamente por estos días un festival de tapas y música comimos muchas tapitas y muchas cervezas y nos reunimos con algunos amigos viajeros también aquí madrileños y disfrutamos de una noche en madrid es muy rico el lugar ya vamos de vuelta al hotel a descansar porque menos nos espera otro día conociendo esa linda ciudad ah bueno y para los que quieren saber precios más o menos una cerveza nos costó 3 euros o 3 euros con 50 y nos incluía una tapa cada cerveza lo cual nos parece súper bien y si ustedes quieren aprovechar muy bien esos cuatro días aquí en la increíble ciudad de madrid tienen que sí o sí elegir un muy buen hotel que tenga una buena ubicación y que esté muy bien conectado con todo el sistema de transporte es por eso que nosotros hemos elegido el nh collection suecia la verdad estamos muy felices porque primero el lugar es increíble está muy bien centrado justo cerca la gran vía y la calle alcalá que son las dos calles más importantes del centro de madrid y conectado también muy cerca a todos los monumentos más importantes de la ciudad ustedes pueden encontrar aquí tarifas se reservan con tiempo desde 350 euros por pareja con desayuno incluido y déjenme decirles que el desayuno está demasiado bien es muy abundante es un buffet con frutas panes carnes frías cereales así que vale la pena que lo disfrute cada mañana habitaciones están muy cómodas con buen internet con calefacción por si bien en la época de invierno y también con una deliciosa tina para que se relajen después de estas largas caminatas en la ciudad además tienen un servicio de conserjería en donde si ustedes quieren hacer algunos tours ellos les dan toda la información acerca de los planes turísticos en madrid día número 2 en madrid y hoy vamos a conocer todos los monumentos más importantes y visitados de toda la ciudad y vamos a empezar por el primero que es este la fuente de cibeles que está muy cerca de nuestro hotel a tan sólo dos cuadras esta es una fuente que tiene más de 240 años de historia y en el centro ustedes van a poder encontrar la diosa griega cibeles diosa de la fertilidad y de las tierras la estatua es realmente muy imponente ya que la diosa va en su carruaje jalada por dos imponentes leones anteriormente esa fuente no estaba ubicada en este lugar y funcionaba como fuentes de abastecimiento para la ciudad hoy en día la ubicaron aquí y simplemente es un monumento decorativo de toda la ciudad la fuente de cibeles es muy famosa también porque en este lugar se reúnen todos los seguidores y fanáticos del equipo real madrid para celebrar sus triunfos y glorias la fuente de cibeles está rodeada por tres monumentales edificios muy importantes para la ciudad el primero es este el palacio de cibeles el que tengo acá atrás que actualmente funciona como el ayuntamiento de madrid el segundo lo tenemos a la izquierda que es el banco de españa el banco en el cual fue inspirado la serie la casa de papel el gran robo de la casa de papel y el tercero lo tenemos aquí atrás que es el palacio de buena vista justo en el palacio de cibeles ustedes pueden tener unas vistas panorámicas de todo madrid solamente por tres euros y esta es la vista es impresionante les recomendamos que suban vale mucho la pena y el precio nos parece muy justo y a tan solo 5 minutos de la plaza de cibeles ustedes van a encontrar otro lugar icónico en madrid que vale la pena que conozcan y vengan a tomarse unas bonitas fotos se trata de la puerta de cala el primer arco del triunfo creado en toda europa tras la caída del imperio romano la puerta de cala está ubicada en esta la plaza la independencia y fue una de las cinco grandes puertas que daban acceso a la ciudad de madrid fue construida por carlos tercero en el año de 1778 ahora justamente la puerta de cala está cerrada no vamos a poder ver la desde adentro porque está en mantenimiento están arreglando sus jardines también lo curioso de esto para que ustedes te hagan una idea es que justo en la fachada hay una imagen de cómo es realmente la puerta de cala entonces cuando vengan eso sí péquense la escapadita porque el sitio merece la pena que vean también las esculturas que están dentro de ella la puerta de cala también es muy tradicional para los madrileños porque en ese lugar se celebran muchos conciertos celebraciones culturales y también fechas patrióticas estando en la puerta de alcalá pases en de una vez por el pulmón de madrid uno de los lugares más visitados de la ciudad ese lugar recibe más de 20 millones de visitantes tanto como turistas como locales al año y este es el parque el retiro este parque y los jardines del parque fueron hechos e inspirados en los jardines del palacio de versalles en parís y ese es el lugar ideal tanto para locales como para turistas para que vengan a relajarse a tomar un café a navegar aquí en el lago hacer muchas actividades al aire libre su mejor momento para visitarlo claramente es en verano porque durante esta época todo el tiempo hay eventos culturales como obras de arte conciertos y también exposiciones aquí en el parque retiro ustedes pueden navegar en el lago en unas balcitas la actividad se ve súper genial eso sí vengan con tiempito porque vale la pena aprovechar mucho y tiene un costo de 5 euros por persona y en la mitad de este el parque el retiro se encuentra esto que ven detrás mío que es el palacio de cristal está inspirado en el palacio de cristal de londres realmente es un espectáculo donde ustedes pueden venir y no sólo ver la belleza arquitectónica sino también contemplar los animales los cines y los patos que hay en este lago en ese lugar se realizan varias exposiciones de arte así que si ustedes vienen no duden en pasarse por acá y revisar en los itinerarios para ver si pueden hallarse a una de ellas y uno de los miradores más impresionantes de toda la ciudad de madrid que sí o sí tienen que conocer porque se ha vuelto muy viral en redes sociales tanto en instagram como en tiktok es este en el cual estamos en este momento que se llama el mirador 360 del hotel riu aquí en madrid si ustedes quieren venir el costo de la entrada es de 5 euros por persona que les permite el acceso a las plataformas de vidrio donde ustedes pueden ver la superficie a 27 pisos de altura hay dos de ellas y además si ustedes quieren pasar una tarde pueden también conocer su bar y su restaurante donde venden tapas y comida ligera como pizzas hamburguesas para que puedan disfrutar un día ameno un momento muy ameno en este lugar y algo que nos ha encantado de madrid es toda la escena cultural que ustedes pueden encontrar alrededor de la ciudad como teatro conciertos y musicales es por eso que la noche de hoy vamos a ver aladín uno de los musicales más famosos de todo el mundo y lo vamos a ver justamente aquí en esta hermosa ciudad la entrada de este musical varía dependiendo de la localidad que ustedes escojan pero nosotros hemos escogido una muy buena localidad y nos ha costado 99 euros para entrar a ver el musical esta actividad o este musical también lo hemos reservado con civitatis y en la descripción de este vídeo les vamos a dejar el link para que ustedes reserven esta actividad o cualquier otra en madrid lo que tenemos que ver aladín la completa nos va a visitar el clip de los musicales y la Quitep B acabamos de salir de musical de aladín y gente les tenemos que contar que nos ha encantado el clip de la música entre la música del avión Este musical, el show increíble La música, los actores, la escenografía Todo, estamos aquí justo Frente del teatro Y estamos emocionados porque les queremos Recomendar 100% esta actividad Vale mucho la pena hacerlo Aquí en Madrid ustedes no solamente van a encontrar Este musical, hay una oferta increíble Muy grande de musicales como El Rey León, Chicago, un montón de musicales Que ustedes pueden ver, así que Si vienen a Madrid, pégense en una escapada A un teatro porque vale mucho la pena No les pudimos grabar porque de verdad dentro del teatro No se puede grabar ni una sola imagen, está prohibido Pero la experiencia ha sido única, inolvidable Recomendadísima cuando ustedes Estén aquí en la capital española Oigan, y si ustedes aún no forman parte de esta Gran familia de un par de viajes Pues los invito a que se suscriban ya mismo Que es totalmente gratis, que le den like A este video y activen la campanita De notificaciones para que siempre sean Los primeros en ver nuestros videos Día 3 conociendo Madrid y sus alrededores Y para el día de hoy hemos elegido La opción de ir a conocer dos de los pueblos cercanos Más hermosos patrimonio cultural de la humanidad Toledo y Segovia Este tour salió muy temprano desde la ciudad de Madrid Y como sorpresa hoy Imagínense que el NH Collection Suecia Nos han pagado una pequeña lonchera Y estamos muy felices Porque nos dieron todo para un rico desayuno Mire, tenemos sándwich Tenemos yogur Tenemos jugo de naranja Definitivamente estos son los detalles Que hacen que uno se enamore más de un lugar De un hotel súper recomendadísimo El NH Collection Suecia en Madrid Este recorrido por Toledo Lo empezamos en la Plaza Socodover Uno de los lugares más emblemáticos Su origen se remonta al periodo musulmán Cuando era utilizada como mercado de ganado Y de producciones agrícolas Situada a 71 kilómetros de Madrid Toledo es la capital de Castilla-La Mancha El casco histórico de la ciudad Está ubicado en el margen derecho del río Tajo En una colina de cientos de metros de altura Sobre el río Y es que caminar por las calles Del centro histórico de Toledo Es devolverse a la Edad Media Este lugar es perfecto Si eres amante a la historia y a las leyendas Toledo tiene más de 2.000 años de historia Y a esta ciudad se le conoce Como la ciudad de las tres culturas Ya que aquí vivieron cristianos, judíos Y musulmanes durante un largo periodo También fue capital de España durante un periodo Y fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad Gracias a su belleza arquitectónica Es por eso que aquí en Toledo Es uno de los pocos lugares en el mundo Donde es posible ver mezclada y complementándose entre sí Una mezquita, una sinagoga y una gran catedral Aunque se dice que fueron muchas más las culturas Las que han habitado y convivido en este viejo peñón Hasta la actualidad La Catedral de Toledo es un edificio icónico e histórico Que no puedes dejar de ver Es una de las más antiguas de España Y está construida sobre una mezquita musulmán Su estilo arquitectónico combina elementos góticos, renacentistas y barrocos Durante la Danadía la actividad económica principal de Toledo Era la producción de todo lo que tenía que ver con hierro Como espadas, escudos para la guerra Hoy en día no se utilizan estas armas para las guerras Se utilizan unas peores Pero aquí en Toledo si ustedes caminan por las calles Van a poder encontrar cientos de tiendas En donde venden espadas, escudos Realmente es mágico Y es como devolverse en el tiempo Porque estas tiendas venden todos esos productos antiguos Que hoy en día ustedes se los pueden llevar como souvenirs Y la segunda ciudad que vamos a conocer después de Toledo Es esta Segovia Una ciudad muy conocida Por su acueducto romano Que tiene más de 2.000 años de historia Y ustedes aquí también van a poder encontrar Uno de los castillos en los que Disney se inspiró Para hacer los castillos de sus parques Segovia está ubicado más o menos a 2 horas en carro del de Toledo Por una carretera muy buena Aquí básicamente el plan es caminar por sus callecitas muy lindas Muy medievales, muy antiguas Y tomarse la foto, la típica foto En el acueducto romano Que tiene más de 17 kilómetros Es enorme gente Y también es una maravilla arquitectónica Ya que para la época era muy avanzado hacer esto Se dice que entre los bloques gigantes de este acueducto No existe ninguna clase de cemento Lo cual es algo impresionante Las huellas que dejaron los romanos en la península ibérica En forma de monumentos son muy numerosas Pero el acueducto de Segovia es una de las más espectaculares Esta monumental obra de la ingeniería romana Cuenta con 167 arcos Con sus casi 30 metros de altura Fue una herramienta imprescindible Para transportar el agua a lo largo de 16.222 metros Aprovechando los desniveles del terreno Y abastecer a los habitantes de Segovia Segovia es una ciudad patrimonio de la humanidad Con monumentos únicos Que por sí solo ya merecen una visita Sin embargo, una vez lleguen a Segovia Descubrirán que la ciudad ofrece mucho más Un barrio judío, casas señoriales Panorámicas de ensueño Y un cinturón verde para pasear un buen rato A casi una hora y media de Madrid Segovia ofrece encanto de sobra Para ser un destino perfecto para un fin de semana Caminando por estas hermosas callecitas Te vas a encontrar con la catedral Conocida como la Dama de las Catedrales Y situada en la Plaza Mayor Esta enorme iglesia de estilo gótico Impresiona por su torre de 88 metros de altura Y numerosos pináculos Además de por el elegante interior Del que no te puedes perder Las 157 impresionantes vidrieras Aquí también podrás ver hasta un castillo de cuento de hadas Que tiene sus orígenes en la época romana Ha sido restaurado y ampliado por diferentes monarcas españoles A lo largo de los siglos Desde su construcción en la Edad Media Este alcazar situado sobre una colina En la confluencia de los ríos Clamores y Erezma Es junto al acueducto El principal atractivo turístico De ver en Segovia De este castillo Lo primero que nos llamó la atención Es la bonita torre situada en el centro Y rodeada por cuatro torreones Para después cruzar un puente de piedra Para salvar el foso que rodea el castillo Para luego llegar al interior Donde puedes recorrer 12 de sus salas Perfectamente decoradas Con inmobiliario de la época El precio de entrada a este castillo Es de 5 euros con 50 Más 2 euros 50 Si quieres subir a la torre Y otros 3 euros Si quieres hacer la visita con audio guía Nosotros hemos hecho este tour A Toledo y Segovia En un día completo Este tour lo reservamos con Civitatis Y en la descripción de este video Les dejamos el link Para que reserven esta experiencia tan linda Si tienen el tiempo suficiente Les recomendamos que os hospeden Al menos una noche en Toledo Y una noche en Segovia Pero si van con el tiempo justo Como fuimos nosotros Esta es la opción perfecta Tal vez muchos de ustedes Estarán preguntando Cómo nos movemos nosotros En estas ciudades europeas Tan grandes De una forma fácil Y sin perdernos Pues muy fácil gente Usamos siempre Google Maps Esta aplicación Que funciona de una manera Muy acertada En casi todo el mundo Pero eso sí Es muy importante Que ustedes tengan Datos ilimitados De internet En su celular Nosotros últimamente Utilizamos los datos De eSIM De HolaFly Y el servicio es increíble Y funciona a la perfección Así que si ustedes están pensando Armar un próximo viaje Y necesitan una eSIM En el link que les vamos a dejar En la descripción Pueden comprar esta SIM card Con HolaFly Con este código de descuento Un par de viajes Van a tener 5% de descuento En cualquier SIM Que quieran comprar Para cualquier parte del mundo Y como llegamos de nuestro tour Por Sergovia y por Toledo Más o menos a las 6 de la tarde Aquí a la ciudad de Madrid Decidimos terminar nuestro día En un lugar que A los locales Y a los extranjeros Les encanta Para venir a ver el atardecer Y es este Que está aquí detrás mío Que se llama El Templo de Devot El Templo de Devot Es un templo original egipcio Del siglo II a.C. Este lugar Fue donado por el gobierno egipcio Al gobierno español Para evitar que quedara sumergido Tras la construcción De la represa de Azoan Está ubicado En el cuartel de la montaña Que es un parque Muy cerca a la Plaza España Y está abierto todos los días Desde las 10 de la mañana Hasta las 10 y 30 de la noche Y la entrada es totalmente gratis El Templo de Devot En Egipto Era un lugar de culto A la diosa Isis Y bueno Como les decimos aquí El plan es venir a ver el atardecer Hoy el día está un poco frío Hay muchas nubes Creo que no vamos a ver atardecer Pero si ustedes están acá en Madrid Organicen Y vengan a pasar acá una tarde Porque de verdad La caída del sol La puesta allí Es increíble Y estamos terminando el día Cenando en un restaurante Que hemos encontrado Por internet Que se llama Changrila Está muy cerca de Gran Vía De hecho Hay una calle al lado Y lo que más nos ha gustado El lugar Es que primero Es comida asiática Que nos encanta Y lo otro Es que los precios Están increíbles Pueden creer Que aquí encuentran Platos Desde 5, 6, 7 euros Y vean como son de abundantes Este Ross Por ejemplo Cuesta 5 euros Y lo podemos compartir Así que lo que hemos hecho Es pedir varios platicos Y compartir entre los dos Vamos a probar Y ya les contamos que tal Oigan Nos ha encantado El restaurante Fuera de que la comida Es muy económica Está muy rico La verdad La calidad Pero eso está buenísimo Eso si Si quieren venir a probar Vengan con tiempo Porque como pueden ver Se forma una fila monumental Nosotros llegamos Justamente cuando no había fila Así que pudimos entrar muy rápido Y nos hemos gastado 26 euros Vean Y hemos pedido 4 platos Para compartir entre los dos Lo cual fue muy bien Y fuera de eso Les cuento que el restaurante También tiene una promoción De que si cada persona Consume más de 8 euros Les regalan las bebidas Me parece increíble Realmente delicioso Súper recomendado Aquí les vamos a dejar el nombre Para que cuando vengan a Madrid Visiten el restaurante No es publicidad Ojo Encontramos este lugar Viral en redes sociales Porque es viral en TikTok Y decidimos venir Cuarto y último día En la ciudad de Madrid Y después de 3 días Ajetreados De mucha caminata Por esta gran ciudad Este último día Les vamos a recomendar Que se lo tomen Un poco más despacio Se relajen un poco más Y para eso Vamos a empezar Por el Museo del Prado Uno de los museos Más importantes de toda Europa Y uno de los más grandes Les recomendamos Que utilicen O se gasten Por lo menos 3 o 2 horas En este museo La entrada A este museo Cuesta 15 euros Por persona Pero si ustedes No quieren pagar la entrada Y quieren entrar gratis Pueden hacerlo Durante las últimas Dos horas del día De su apertura Que es de 6 a 8 de la noche Pero para esto Tienen que venir A hacer una fila Que normalmente Es bastante larga Así que vengan Con tiempo Si quieren entrar gratis Si no quieren entrar Al Museo del Prado Si les recomendamos Que vengan Y visiten las fachadas Del edificio alrededor Y caminen por los jardines Porque realmente Están muy lindos Y si ustedes Si son amantes De los museos Muy cerca de acá También está El Museo de Ticén Y el Museo de la Reina Sofía Que también lo pueden visitar Y están muy bonitos Y aunque todos estos días Nos hemos movilizado Por esta La Gran Vía Ya que nos queda Muy cerca De nuestro hotel Les queremos dejar Como última recomendación Que recorran Esta vía Tan importante Aquí en la ciudad De Madrid Porque ustedes pueden encontrar Actividades para todos los gustos Hay teatros Hay movida cultural Hay tiendas de ropa Tanto de lujo Como de precios más económicos Hay buenos restaurantes también Hay bares en la noche Y tapas para picar Si ustedes quieren hacer Noche de marcha Noche de fiesta Es un lugar que realmente Vale la pena La movida de todo el centro de Madrid Se halla en este lugar Hemos llegado al final De este recorrido tan increíble Que hemos hecho Por la capital española Madrid Una ciudad fabulosa Que ustedes no se pueden perder Y que tienen que tener En su lista de viajes Si hacen un Eurotrip Realmente Cuatro días Para conocer esta gran ciudad Es totalmente suficiente Esperamos que les haya gustado Mucho Todas nuestras recomendaciones Ya saben Que en la descripción De este video Les dejamos todos los links Para que reserven sus tours Así que sin nada más que decir Nosotros somos Daniel y Eric De Un Par de Viajes Y nos vemos En un próximo video Chao viajeros Chao viajeros Chao viajeros Chao viajeros Chao viajeros Chao viajeros